Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas, no me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad. Y este lunes 17 estaré con ustedes en La Hora Picante por Alfa TV, contándoles acerca de todo lo del lanzamiento de mi primer sencillo, lo del videoclip y todo lo que se viene a continuación, así en mi carrera. Y nada, quiero invitarlos a que no se pierdan el programa, solo por Alfa TV. La mirada angelica y recibe tu voz, solo por Maravilla. Solo aquí en Alfa TV, un canal con Norte.